Hacíamos referencia hace minutos nada más de esta información de último momento, información urgente para todo el país, porque estábamos todos pendientes a eso. ¿Qué pasaba en el Senado? ¿Y esto pasaba? El vocero presidencial escueto... Sí, como es habitualmente en los comunicados, tenemos dictamen, fin, comunico casualmente, el vocero presidencial Manuel Adorni, a través de la red social X, ex Twitter, justamente comentando esto que bien adelantábamos. También lo hizo Martín Menem y otras autoridades de La Libertad Avanza. Habrá que ver quién habrá sido primero. Lo importante en este contexto es dar esta noticia, que el gobierno obtuvo dictamen favorable para tratar la ley de bases. Ahora hay que ver, me imagino en esto, Martín Menem debe haber estado midiendo los votos segundo a segundo. ¿Por qué? Porque ahora la presión iría nuevamente a ellos como presidente de la Honorable Cámara de Diputados. Se viene un trabajo bastante arduo para ver qué pasa y cómo se pasa. Así que bueno, hay dictamen. Después seguiremos informados y sobre todo ustedes a través de todojujuy.com. Sí. Cambiamos de tema, señor. Todavía no, porque me parece que tenemos el tuit de Martín Menem para repasar, que era justamente lo que veníamos comentando y lo que veníamos adelantando. Vamos a ver si lo tenemos en las imágenes, porque formaba parte, Maru, también. Muy escueto también, ¿eh? También escueto. Bueno, me parece que lo importante acá era el mensaje y creo yo alguna competencia interna por quién era el primero que lo decía. Fue Martín Menem, fue a las 8 y 17 minutos, mientras que Adorni lo hizo a las 20 y 22. Ok, me gusta esa precisión. Vio, vio. Bueno, también fue muy escueto, un poco más efusivo. Hay dictamen de ley y base en el Senado de la Nación y lo que vos leías recién, viva la libertad, carajo. Exactamente, a manera reducida y los corazones con el color de Argentina. Sabemos que ahora se vendrá el debate en el Senado y después, obviamente, lo que bien marcaba Maru, que tiene que ver con la actividad en diputado en base a las modificaciones y lo que vaya surgiendo en base a esta tan debatida ley de bases. Ahora sí, si le parece, cambiamos de tema.